Ahora mismo siguen en Seseña 15 bomberos, dos patrullas de la Guardia Civil, una del Seprona y técnicos e inspectores de la Junta, entre otros. El cementerio de neumáticos sigue ardiendo. Ha calcinado más de 50.000 toneladas de ruedas. Con todo, la calidad del aire está garantizada, motivo por el que los escolares de El Quiñón han vuelto a clase. Desde el gobierno de Castilla-La Mancha dan respuestas a la par que se hacen preguntas como esta. ¿A quién le molestaba? ¿A quién le perjudicaba? Que hubiera una solución encima de la mesa, con presupuesto comprometido y además de una forma innovadora y respetuosa con el medioambiente. Porque pretendíamos coger los neumáticos a través de esta empresa y convertirlos en combustible para poder alimentar los edificios de la Junta, la calefacción. Porque solo días antes del incendio se había previsto que una empresa pública dispusiera de 6 millones de euros para ello. Un proyecto que sigue en marcha para las ruedas que no han ardido y para el resto de ellas en esta situación en toda Castilla-La Mancha. Otras 40.000 toneladas aparte de las 100.000 de Seseña. Sin embargo, para la zona ya quemada habrá que hacer una nueva evaluación, habrá que reevaluar cuál es la situación para ver de qué forma hay que reciclar y hay que limpiar esa zona después de que se hayan quemado tantos neumáticos. Habrá que volver a reevaluar la zona de forma rigurosa, con informes técnicos. Entre las dudas que le surgen al equipo de gobierno están estas. ¿Por qué desde febrero el ayuntamiento de Seseña quitó la vigilancia diurna? ¿O por qué, si desde 2011 una jueza había dado luz verde para disponer de esas ruedas, no se hizo nada? Más dudas. ¿Por qué el alcalde de Seseña no envió ninguna carta al gobierno de Cospedal y sí al de García Page, este mismo mes de abril, pidiéndole soluciones a un problema que, asegura el portavoz, existía desde hace años? Precisamente Nacho Hernando asegura que van a llegar hasta el final, van a esclarecer el asunto y comparecerán en las cortes para felicitar al servicio de extinción y para tranquilizar a la población. La Fiscalía de Medio Ambiente, por su parte, abre diligencias previas para investigar el incendio. Parece garantizado que ha sido provocado, ya que el portavoz asegura que se necesitan hasta 400 grados para que una rueda arda, por lo que este macroincendio es tan difícil de provocar como lo es de extinguir. Gracias. 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 Gracias.